Bueno, hay toda una discusión por qué algunas calles, plazas o puentes de la Comuna de Santiago podrían cambiar de nombre para recordar a víctimas de violaciones a los derechos humanos. En el marco de los 50 años del golpe, una propuesta que va a ser votada en los próximos días en el Consejo Municipal. Entre las ideas está cambiar el nombre del puente Loreto. La cafetería Bulnes está desde 2009 en esta esquina, justo en la Alameda con calle General Bulnes, en pleno centro de Santiago. Este restaurante está con el nombre bajo cafetería Bulnes, por la calle. Pero esto podría cambiar, porque precisamente esta calle, General Bulnes, en el tramo hasta calle Moneda, podría tener otro nombre, el de Jécar Antonio Negme, ejecutado político. Precisamente acá, el dirigente del MIR, un 4 de septiembre de 1989, fue asesinado. ¿A ti qué te parece eso ahí? Bueno, un tributo, si lo mataron ahí, cada vez que es su aniversario, lo festejan, le oran, de todo. Pero para algunos, el cambio de nombre ya podría ser un problema. El restaurante está con el nombre bajo cafetería Bulnes, por la calle. Entonces, el tema de los motores de búsqueda de Google, el tema del delivery, o sea, de verdad que se vería como afectado. Está demasiado estigmatizado con el nombre Bulnes. Entonces, al cambiar la calle, o sea, imagínate el tema de cambiar las boletas, impuestos internos. Pero esta es solo una de las propuestas que presentó el Comité Interdisciplinario de la Municipalidad de Santiago por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, para cambiar los nombres de calles, puentes y plazas de la comuna. Hay organizaciones que se acercan a la oficina de partes a hacer una solicitud de cambio de nombre. No fue un llamado público del municipio, sino que fueron las organizaciones quienes presentaron sus propias solicitudes de cambio de nombre de calles, de plazas. Agrupaciones culturales y de derechos humanos, instituciones públicas, universidades, partidos políticos y colegios profesionales hicieron la propuesta, dentro de la que está también el tradicional Puente Loreto, que ahora podría llamarse Puente Ronald Wood, ejecutado político en 1986, quien precisamente fue herido en este lugar para luego fallecer. Ah, sí, vivía cerca de él yo, desde Maipú, sí. Siempre le ponían velas, digamos, para la fecha, digamos, del aniversario. Sí, era muy joven él. ¿Parece entonces que este Puente... Ahí sí, ahí sí, nombre de él. Es conmemoración, digamos, el nombre de él, en honor a él. Todos estos cambios que a veces se producen por cosas políticas, producen confrontamiento y prefiero que se quede con ese nombre femenino de Loreto, que no causa ruido a nadie. En concreto, son nueve calles, dos plazoletas y un puente de Santiago, los que podrían cambiar de nombre. Eso, según lo que decida el Consejo Municipal en los próximos días. Y de ser así, el llamado es a no preocuparse por cambios de dirección. Lo que más ha generado ruido de que las personas van a tener que ir a las oficinas a cambiar las direcciones, y eso en realidad no es así. Una vez que está el decreto, la municipalidad es quien le oficia al servicio de impuestos internos, y el servicio de impuestos internos es el que realiza todo el trámite interno. Se pone el nombre nuevo de la calle, ex calle tanto. El próximo 9 de agosto se sabrá definitivamente si estas calles, plazas y puentes cambian o no de nombre. El próximo 9 de agosto se sabrá definitivamente si estas calles,